Hola, yo soy Magali y yo soy Mishka y hoy estamos con María, una de las fundadoras de Amaté. Bienvenidos a nuestro World Talk sobre el té. Hoy vamos a hablarles de los orígenes del té, los beneficios, toda la maravillosa información que maneja María sobre las maneras de preparar el té, que lo más probable es que estés preparando mal tu té en casa y hablarles del proceso de la creación de nuestro té que acaba de salir, que es el té de la marca. Así que bienvenidas. María es bienvenida, primera vez que nada. Muchas gracias por invitarme a estar aquí y hablaros de todo el maravilloso mundo del té y vamos a ir descubriendo pequeños secretos y formas de preparar cada té para que vuestros consumidores lo preparen la mejor forma posible. María es nuestra vecina, para los que no la conocen, Amaté es una tienda espectacular en la calle. En la calle de Argenzola, muy cerca de la marca. Nos conocimos por el barrio y rápidamente nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común. No solamente el té, pero bueno, una de las más importantes es la pasión por el té. Cuéntanos un poco sobre qué es el té y sus orígenes. La historia del té realmente tiene como dos vertientes. La vertiente japonesa, que es un poco más sangrienta, por así decirlo. La tradición habla que un emperador no tenía que dormir y entonces se cortó los párpados y de allí donde tiró los párpados surgió el árbol del té, que todo el té siempre sale de la misma planta botánica que se llama Camellia sinensis. La otra corriente, que sería la corriente china, exactamente no recuerdo qué siglo antes de Cristo, ya hubo una epidemia en China, entonces el emperador mandaba que todo el agua que se consumía tenía que estar hervida. En un momento de una caravana, el emperador se quedó dormido con el agua caliente. Entonces cayeron unas hojas del árbol Camellia sinensis y se infusionaron y así se empezó a consumir el té porque le maravilló el sabor, las propiedades que en él despertaban y demás. Entonces, de la teoría japonesa y la china, yo siempre prefiero quedarme con la china. Luego, en función del tipo de proceso de desecado, pues tenemos té negro, tenemos té verde, tenemos también distintas infusiones que también en función del momento del día y de los ingredientes, pues nos aportarán unos beneficios u otros. Entonces no es bueno tomar el mismo té todo el día porque lo que te hace bien por la mañana no te hace bien por la tarde-noche. Ok, aquí repetito te quería preguntar que dijiste que todos los tés vienen de la misma planta, o sea, todos los tipos de té... En España no, pero en muchos países se dice té a cualquier tipo de infusión. Incluso a la manzanilla se le denomina té y no. O sea, eso son infusiones herbales. Entonces, todo lo que es té negro, té verde, té blanco, té rojo, té azul... Todo eso siempre viene de la planta Camellia sinensis. A ver, haciéndonos una comparación, es como el vino. Al final los procesos y la elaboración hace que cada tipo de té sea distinto y también en función del origen, de donde se cultiva, pues las tierras son distintas, el clima es distinto. Entonces es la misma planta pero sembrada, que se da en sitios distintos y se... Y luego el proceso es distinto. Y las infusiones, que entonces las infusiones son, mientras que el té se extrae de esta planta, las infusiones son hierbas. Las infusiones son mezclas de, sobre todo también con la selección que aquí hemos hecho, son mezclas de especias, de flores, de plantas vegetales, o sea, de verde, por así decirlo. También trabajamos con mucha fruta seca, ¿vale? Y luego lo que es muy importante saber es que ninguna de las infusiones lleva azúcar. Lo que es la composición vegetal, por así decirlo, botánica, esa mezcla nunca lleva azúcar. Ok. Y otra duda, estoy hablando con cosas que tengo curiosidad, por lo menos la cúrcuma. He visto que hay muchos test de cúrcuma para el sistema inmune, eso al final, eso no es un té. No es un té, no. Es una infusión de una especie. Exacto, es como vuestra infusión que lleva la canela, el cardamomo, el jengibre, son mezclas de raíces, de especias y demás, os beneficiáis de todas esas infusiones. Entonces, bueno, primer error, esto no es un well talk de tés, esto es un well talk de infusiones. Primer error. Voy para atrás, bienvenidos a nuestro well talk de tés e infusiones. Repito que esto no te lo preguntamos y siempre hay historias muy interesantes por detrás y nos puedes contar cómo y por qué comenzó un té. Pues porque mi madre era una loca de los tés y no encontrábamos en España un sitio donde encontrar los tés y las infusiones que nosotros queríamos tomar. O sea, al final de una necesidad. No. Y ustedes en ese momento sabían tanto, o sea, ustedes las hijas. Yo me he formado un montón, o sea, me he formado un montón, he leído una barbaridad, he asistido a charlas súper interesantes. Luego una de las marcas que nosotros trabajamos probablemente es de las mejores marcas del mundo, Harnie & Sons. Entonces yo con Mike, que es el dueño que se ha hablado muchísimo, me ha contado un montón de procesos, de cómo diferenciar un té bueno de un té malo. O sea, bueno, al final hay un montón de conocimiento que vas aprendiendo porque te apasiona el tema y te dedicas a ello. ¿Y cómo lo involucran en su día a día? ¿Tú de repente en tu familia o cuando eran pequeñas con tu madre? ¿Tenían alguna dinámica o algún tema alrededor del té? Alrededor del té no, pero siempre merendábamos. O sea, la hora de la merienda era cerrada. Entonces, de lunes a domingo. Entonces, bueno, consumíamos, nos digo, teteras y teteras y teteras de té. O sea, era constantemente. Y ahora el té, y ahora el té. O sea, además era como un té muy completo, con fruta, con algo dulce, tal. Y té, y té, y té. Yo en mi día a día, en cuanto llego a la oficina, o sea, estoy encendiendo la kettle para ir en la oficina, que trabajo con mi hermana Paula en la oficina. Bueno, es que es constante, ¿sabes? O sea, té, 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 té. Que si pruebas uno, oye, mira este, ¿qué te parece? Este, ¿qué tal? Pues bueno, pues vas probando. Yo ya a partir de las tres, más o menos, me paso a infusiones y rooibos. El rooibos, a lo mejor, estoy acabando de cenar, digo, es que necesito como algo caliente. Ayer, por ejemplo, estaba desempelado, o sea, con este tipo de locos. Y, como dice un rooibos, empecé a acostar. Entonces, bueno, pues ese, en mi día a día, te digo, o sea, tomo poco agua, pero porque tomo mucho té, y además ayuda muchísimo a todo lo que es el organismo. Bueno, hablemos un poco más de beneficios. O sea, obviamente cada té tiene su beneficio, pero, ¿beneficios en general que quieras destacar de los tés? O si quieres destacar beneficios de algún tipo de té en particular que crees que hace maravillas. Bueno, maravillas, entre comillas. No, quiero decir, o sea, el té no es una medicina, ni somos médicos. Eso yo creo que es súper, súper importante que quede claro. Las infusiones, su consumo habitual, sí es cierto, y que hay estudios. Por ejemplo, el té rojo, consumido habitualmente durante mucho tiempo y demás, conseguía bajar el nivel del colesterol malo en sangre, según unos estudios que habían hecho en el Montesinaí, en Estados Unidos, y demás. O sea, eso sí, pero no significa que todo el mundo, o sea, que tengas 240 de colesterol y que por tomarte cuatro tazas de té, a ver, tienes que no comer chorizo, no comer eso. Pero bueno, es una pieza como todo. Es una pieza que ayuda, no salva, no se explica. Otro dato muy curioso, por ejemplo, es la poca incidencia de cáncer de pulmón que hay en China, donde es uno de los países donde no más se fuma, pero es que constantemente están tomando té verde. Entonces ayuda a prevenir que se puedan desarrollar ciertos cánceres. Otro dato también importante es el consumo habitual de té verde en países como Japón, hace que el índice de cáncer de mama en las mujeres es inferior al resto de los países. Pero yo creo que no es solo el té, es el té, es la alimentación, es la mente, es el ambiente, o sea, son muchos factores en los que, curiosamente, el té siempre está, pero, por supuesto, no creo que sea determinado, o sea, no tengo capacidad ni científica ni de ningún tipo para decir que si tomas té no vas a tener cáncer, no. O sea, eso es totalmente imposible. Otra propiedad muy curiosa del té, por ejemplo, es el aporte que hace de flúor. El té verde en concreto, cuando te lo tomas después de una comida, hombre, no es igual que si te cepillas los dientes, pero ayuda a eliminar las bacterias de la comida. Y también, antes de comenzar, una preparación adecuada, te quería preguntar cuáles son como las cosas más comunes, erróneas, que ves cuando la gente prepara té. Fundamentalmente son dos, si es tiempo y temperatura. Ok. ¿Vale? Entonces, la temperatura del agua es esencial que esté a la temperatura correcta. ¿Vale? En las latas, en las bolsas, cada tipo de té tiene una temperatura. ¿Que no tenemos un termómetro? Bueno, pues la forma también como de probar para ver si el agua está o no a la temperatura correcta es que tú toques y si aguantas, que yo todavía me cuesta un poco aguantar, el agua no está a unos 60 grados, 60-70, que sería lo necesario para preparar un té verde. Entonces, como os digo, la temperatura del agua, súper importante porque si no quemamos el té y el tiempo de infusión. Cada té lleva una temperatura y un tiempo. Decías que un té verde normalmente son 60-70, pero todos estos dicen 90 y 100, ¿y más o menos cómo sabes cómo están? ¿Siguen siendo teniendo el termómetro? Si el agua está recién caliente, está alrededor de los 90-100 grados. Recién caliente, pero que puedes tocar, que puedes mantener. Bueno, cuando te cuesta tocar, por así decirlo, estás para hacer el té entre 90 y 100. Bien, cuando ya puedes tocar y no sentir que te estás quedando sin yemas, ya estás preparada para hacer el té verde. Vale. Como de momento este agua está bastante caliente, si os parece, podemos empezar por el té negro. Vale. Este, que por cierto, es el primero, es el de por la mañana. Exacto. Que a romper bien el ayuno, ¿cómo se debe? Entonces, como veis, es un té negro que lleva especias, lleva su canela, lleva jengibre. Entonces, bueno, este té nos ayuda también un montón a, después de comer, también a hacer la digestión porque hace que los jugos gástricos funcionen bien. Lo primero que vamos a hacer... Ya va, rapidito. Antes de que empecemos con el proceso. Tú tienes una de estas, o sea, tú calientas el agua en una de estas. Sí, perfecto. Y utilizas estas teteras. Sí. Vale. ¿Qué te gustan estas teteras particularmente? Estas teteras, bueno, primero, me encanta el filtro que tienen, ¿vale? Porque es un filtro que hace pasar todas las propiedades del té. Y luego, otra cosa esencial en estas teteras es el filtro interior, el fieltro que tiene, que hace que se mantenga muy bien lo que es toda la temperatura de la infusión una vez que ya está realizada. Y aunque parezca una chorrada, pero tener también esta cita como para tirar del filtro, pues es muy, muy útil. ¿Por qué es mejor, y creo que, o sea, lo que quiero es que lo expliques un poco a la audiencia, mejor los tés así, o sea, encaja, que te trae, bueno, el contenido, sin la bolsita? Bueno, porque aquí puedes ver lo que estás tomando, ¿vale? En las bolsitas de papel en concreto, el té está mucho más molido, las propiedades están como mucho más dispersas. Aunque sí es cierto que hay bolsitas de algodón y bolsitas de seda que ya se han conseguido desde hace 15 años más o menos, y que mantiene bastante bien, o sea, el efecto es muy similar al tomarlo a granel. Pero, bueno, yo creo que el proceso también para mantener mejor el planeta y demás es... Sí, eso iba a agregar que en temas de sostenibilidad, obviamente es mejor porque es menos residuo. Y también leí, pero claro, con las de seda y las de papel y las de algodón quizás es distinto, pero que en las de plástico suele haber también microplástico, que luego en el fondo te lo estás ingiriendo. Exacto. Para preparar el té, lo primero que vamos a hacer va a ser calentar la tetera. ¿Vale? Sin té dentro. Sin té dentro, solo agua. Es muy bueno tener las dos teteras porque puedes ir como bailando, ¿no? De un lado a otro. Yo en sí que es como un baile. Sí, es el baile del té. ¿Vale? Tocamos, ¿vale? La tetera está caliente. Lo primero que vamos a hacer sin todavía poner agua, esa tetera es para dos tazas. Vamos a poner, ¿veis? Así, una cucharadita. Una cucharada por taza, ¿no? Por taza. Los ingleses dicen una cucharada por taza y una para la tetera. Yo pongo media para la tetera. A ver. ¿Vale? Lo dejamos tapar. Un dilema que siempre hay alrededor de tomar el té con leche, tomarlo con limón, tomarlo con azúcar. Yo creo que en función del tipo de té y también de los gustos. O sea, antes tomar matcha con leche era algo totalmente impensable y ahora es como súper moda y demás. Este té que ahora mismo estamos preparando, que es un té negro con especias, yo personalmente sí me gusta tomarlo con leche. Se puede tomar con leches animales o vegetales. E incluso es un té que lo podéis infusionar directamente en leche en vez de en agua. Aquí lo que estamos haciendo al tener la tetera caliente, sin el agua, hemos puesto el té como un poquito para que se hidrate. Ahora ya una vez que ya ha pasado dos minutos aproximadamente, vamos a llenar la tetera. ¿Y la llenas hasta el tope? Bueno, hasta que veas que quedan las hojas cubiertas. Vale. Y aquí, tal y como nos indica en la lata, tendríamos que dejarlo reposar cinco minutos. Y te dice los poderes del té chai y sugerencias de cómo se puede tomar. Si me pasáis esa tetera, vamos a ir moviendo el té. Pues por ejemplo, este dice, te recomienda que te lo puedes tomar con tu leche favorita. Exacto. Entonces, esta forma de ir pasando el té de un lado a otro está muy bien para que las hojas se sigan hidratando y, bueno, un poco el baile del té. Entonces, hidrataste las hojas dos minutos y luego le echaste agua caliente. Y ahora vas a hacer el baile con las flores metidas. Con el té dentro. Lo que hacemos al final es que se mueva y que se hidrate todo bien y así poder sacar. O sea, que no se quede estático, sino que las hojas se sigan moviendo y así van saliendo mejor todas las propiedades. Que si las dejamos como apelmazadas por el propio peso. Esencial retirar el té. Vale. Siempre lo dejo ahí. No. Y ahora, lo bueno de esta tetera es que cierran súper bien. Una cosa que sí es muy importante es que el té se debe consumir lo antes posible. Es decir, si te haces la tetera, tómatela. Porque el té, según va pasando el tiempo, vais a notar enseguida cómo cambia el sabor. Está mucho tiempo en el agua caliente. Una vez que ya está hecho. Si os dais cuenta, volvemos al origen del té en los países asiáticos. Si os fijáis, tanto en los juegos de té japoneses como en chinos, las tacitas son súper pequeñas. Las teteras son muy pequeñas porque prefieren hacer el té constantemente a tomarse esta taza. Aunque ya me tomo esta, ¿eh? Entonces, conseguimos una infusión súper transparente. Este es el típico color de té negro, así como ámbar y aparte es súper aromático. Y este lo recomendamos por la mañana. Por la mañana. Es perfecto como para arrancar el día. Bueno, como su nombre lo dice, se llama Rice and Chai. Te levantas y te tomas tu chai. Y ahora vamos con el té verde. Exacto. Que lo recomendamos a media mañana. El té verde es súper importante que se tome siempre con algo en el estómago. Porque si no, es un té que acelera mucho todo lo que son los jugos gástricos. Es perfecto para durante y después de comer. O sea, todo eso son comidas muy densas y demás. Pero como acelera los jugos gástricos, si no hay nada, te sientes fatal. Y por lo menos las personas que rompen el ayuno con el... O sea, así como tú te tomas un café a primera hora, se toman un té matcha. Casi que mejor que te lo tomes con bebida vegetal, ¿no? Sí, o sea, matcha puro. O sea, vamos, yo también puedo ser más sensible, pero te puedes sentar tremendamente mal. Yo, de hecho, durante muchos años no tomaba té verde porque me sentía fatal. O sea, era un malestar. Y hasta que ya descubrí y leí que el té verde se debe tomar siempre con algo en el estómago. La temperatura para preparar el té verde es una temperatura que podamos soportar, ¿vale? O sea, la tetera, donde está la jarra con el agua, podemos tener que aguantarlo sin quemarnos, ¿vale? Esa es una forma, es un truco, por así decirlo, para saber si tenemos el té a buena temperatura o no. Y ahora vamos a seguir bailándolo, teniendo en cuenta que el té verde, el tiempo de infusión es muy inferior al té negro, ¿vale? Simplemente es entre dos a tres minutos. Yo personalmente prefiero hacer el té verde siempre tirando más hacia dos minutos. Los más puristas te dicen dos minutos y medio, tres minutos, pero también tú tienes que saber cómo te gusta el té. Todo esto también está en la parte de atrás. Una cucharada por taza, agua a 70 grados, reposar dos minutos. Igual que el otro, te dice los poderes que tiene este té verde antiinflamatorio, purificante, entre otros. Sugerencias de cómo tomarlo y sus ingredientes. Este particularmente tiene té verde, arándanos, arándanos negros, aroma, groselas, moras, frambuesa y fresas. Sí, este es un té riquísimo, que está con frutos rojos, que aparte le aporta las propiedades de los frutos rojos. Una pregunta, ¿y para los que no tienen dos teteras, qué reconoce? Lo puedes hacer con una taza. O simplemente este otro truco, que es también súper bueno, de estas teteras, lo puedes subir y bajar. Subir y bajar. Lo importante, si lo podéis ver, es cómo las hojas, cuando vuelve a entrar el agua, es como si te tiras de bomba, ¿no? Pues así, es como que se escurren y aquí, como que se vuelven a mojar, ¿vale? Retiras las hojas. El té verde es esencial, porque además es un té que si no enseguida amarga y ya le podemos poner la azúcar en española. Lo que también quiero que veáis es cómo es la diferencia de tono entre el té verde, que lo podemos ver aquí, y el té negro. La planta es exactamente la misma, la hoja es exactamente la misma. Bueno, pues espero que estéis disfrutando del té. Sí, me está cayendo desde luego que es increíble. Está divino porque tiene ese aroma dulce de los frutos rojos. Exacto. No es como en el típico té verde, sino que tiene ese buenísimo. Exacto. Buenísimo. Y los frutos rojos también siento que neutralizas un poco ese amargor del té verde. El té verde, si está bien hecho, no tiene que amargar. O sea, espero que no amarre. No, no, no está. Yo pensaba que eran los frutos rojos, pero no, resulta que es que está bien hecho. Es que es muy importante lo de, porque todo el mundo cree lo de que el té verde casi como que tiene que amargar sí o sí. Y es si la temperatura es superior cuando lo has hecho y sobre todo si lo has dejado mucho tiempo. De cómo sabe el té justo recién hecho a cómo sabe el té media hora o una hora después, varía muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. O sea, amarga, se queda pegado con el paladar, no tiene nada que ver. Sí, a mí me pasa mucho por lo menos, y me di cuenta cuando conocí a tu madre, porque antes lo típico, que yo iba a un restaurante, me pedía un té y lo ponía. No sabía cuánto tiempo era y de repente lo probaba y era, uy, este té está malísimo, está emocionado fuerte. Y sabía mal, hasta que conocí a tu madre y cuando nos dijo que el té tenía un tiempo. Es que es esencial. Tiempo-temperatura, es que son los dos T's. Tiempo y temperatura. Y el baile. Y el baile. Bueno, queríamos contarles rapidito un poco los T's que tenemos en la marca, que acabamos de sacarlos, como también para guiar a las personas en enseñarlas a qué pueden tomar a lo largo del día. Entonces, juntos, forman una especie de, ¿cómo se llamaría esto? Como el día, como el sol. Sí, como unas luces que entran. Empezamos con el Rice and Chai, que es el té negro. Continuamos con el té verde, que es un buen kick de energía. Luego continuamos con el rooibos, para acompañarte a lo largo del día, en cualquier momento del día. Y aquí ya vamos entrando en las infusiones, María, ¿no? Exacto. Aquí tenemos T's y aquí ya vamos entrando en infusiones. Continuamos con el Within, que se llama como nuestra vela. Y por último, este, que es el Moonlight, que es perfecto para finalizar el día y luego meterte en la camita. Si seguís las instrucciones y todos los detalles que están en cada lata, en cada etiqueta, pues podréis disfrutar y descubrir el maravilloso mundo del té y de las infusiones que se ha creado en la marca, que es una forma maravillosa de acompañar a la persona durante todo el día. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras, primero por pensar en Amatec, para desarrollar todos estos productos por vuestro tiempo y sonrisa todos los días. Muchísimas gracias. Y esperamos tenerte de nuevo en este espacio contando de otros sabores de té probables que pudiesen venir y a la marca poder hacer contigo algún tipo de evento, de ritual, de cata de té para algunas de nuestras personas, de nuestra comunidad que quieran vivir esto un poco de la mano y probarlo. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Adiós. Adiós.